El deterioro luego de pactar una alianza con el partido de gobierno para favorecer la repostulación presidencial. En ese sentido, y aunque desconoce los acuerdos entre Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado, para hacer posible esta alianza advirtió que ese pacto es un mal negocio para el PRD. Existe lo que se llama la candidatura preferencial. Entonces el pueblo va a saber distinguir y a esos diputados y síndicos, aspirantes a senadores y a regidores que se prestaron a apoyar la reelección o la reforma constitucional y que luego van a estar apoyando la reelección del presidente Danilo Medina, no van a recibir el voto del pueblo dominicano, por lo menos la mayoría no va a votar por ellos. Esquerra reiteró que tras su renuncia al PRD no volverá a hacer vida partidaria, pero afirmó que apoyará las aspiraciones presidenciales del candidato del PRM, Luis Abinader.